Un boxing, si ven por ahí a mi perro me lo traen A ver, ay wey Es la tecnología Esta es la que va a recibir Este me da mucho gusto saludarles en esta mañana Hoy oficialmente empezamos la transmisión Por Starlink La tecnología moderna de Tesla Ahí está el aparatito Vean como se mueve Él está buscando Él está buscando el satélite Y tengo internet Ahorita voy a hacer un YouTube Live Para que vean cuanta velocidad tiene eso Radio Mojarra Porque será, será Que tenemos a planear Saludos y muy buenas tardes Miren encontré a esta señorita Se llama Cleopatra Hola Qué bonito nombre Sí, se llama mi abuelo Y a qué te dedicas Cleo Soy estudiante Y qué te dijeron de nosotros Que ya nos íbamos de aquí ¿Cómo supiste que yo estaba aquí? Sí, es que Julio nos dijo que ya se iba en unas horas Que ya se viniera Que te viniera Si ayer batallaste Agarraste la moto Y te viniste No, me vine en el carro ¿Y ahorita cómo llegaste? ¿Caminando? No, es que había un carro Señor que trabaja con mi papá Deja su carro ahí Dije, ah, pues me lo traigo ¿Qué carro traes? Un choro Ah, o sea, tú manejas Sí Y dices que traías algo Escuché bien o mal Sí, hoy lo busco Vamos, voy contigo Voy a ir con Cleo A seguir a esta señorita Pero te tengo una noticia agradable Voy a quedar aquí un par de días más Me gustó Me encantó este lugar Me gusta Iztacomitán ¿Tu papá qué se dedica? Tiene un taxi ¿Un taxi? ¿De qué parte? Pero nosotros ya están nuevas ¿Es de qué lado? ¿Y vas a qué? ¿A la escuela? ¿A la universidad? Sí, de hecho hoy me tocaba ir Pero faltaste ¿Faltaste? Sí ¿Por qué? Porque Para conocerlo ¿Ah, sí? Sí Mira, son ropitas de bebé Que me dieron para donar En la educación de Pichocalco Ah, ¿qué? Pero pues no se pudieron entregar todas Y pues aquí hay ropita de bebé De un año Y como de un Y recién nacida Y unas sandalias Esas son números tres Y esas son números cuatro Y pues una cartera Hay que ser que se quedan ¿Y qué quieres que haga con esta ropa? ¿La dona? Sí, claro ¿En el camino? Sí, claro Esto se abraja Ah, claro La gente en la sierra Yo traigo también unos suéteres Que traigo Y a la gente que ve en el camino Le doy Porque para allá donde voy Hay mucha necesidad Sí Mira, tiene unos sandales Más chiquititos Esto es como para recibir Para un bebé Para un bebé Una bendición Ay, bueno, para otro Ay, chiquititos Me quiero presentar ¿Y quieres tú donar esto? Sí De hecho estaba buscando más Pero me marcaron Y ya pues ya me quito eso rápido No, no te preocupes Yo voy a estar aquí dos días Te lo recibo esto Por si no te veo O no nos vemos Ajá Pero antes de irme Yo te busco Le digo a la gente Que te dé un mensaje Hoy me voy a ir a acampar A un rancho Ahí voy a andar en un rancho Ya te dirán Jonathan te va a decir Dónde voy a estar Voy a ir al Encanto ¿Qué? ¿Se puede acampar ahí? ¿Sí? Sí ¿Por qué dices? Bueno, es que Lo que he escuchado Al Encanto Es que espantan Y todo Salud Según sé Que hay duendes ¿Duendes? Sí Y ahí me voy a quedar solo ¿Solo? Nada Con los que vino Ellos ya son para México ¿Qué me recomiendas hacer entonces? De verdad se va a ir solo No lo va a llevar nadie Nada, no se va a ir solo ¿En serio? Vas a ver Me llevo esto Pero ya me pusiste a pensar En la torre En la torre A ver Ay güey Es la tecnología Y aquí está Gracias Esta es la que va a recibir Esta es la antena Esta Y aquí la vamos a calar ¿Verdad? Aquí la vamos a poder Ahora sí muchachos Es la que trae Y el de Boramundos Igual Y este es con 110 O con 12 volts Para Este es un aparato Sí El router Sí Y su power Directo a 110 Y eso es todo Esto es todo lo que trae Bendito sea Dios Aquí la vamos a calar Y si jala Hacemos un live Mira eso Este me da mucho gusto Saludarles en esta mañana Hoy oficialmente Empezamos la transmisión Por Starlink La tecnología moderna De Tesla Que estamos en una zona De campamento Donde no hay señal De internet Y este Voy a Probarla Carlos me hizo el favor Carlos Gracias por este favor Platícanos de esta tecnología Para que la gente Sepa cómo se opera Y cuánto cuesta Está en 8.300 pesos Hay tres modalidades Residencial Oficina O vehículos Y un promedio De 1.300 pesos Me hizo a la renta Exacto Es internet Satellital Él solo se ubica Tres pasos Y se configura Muy fácil Ajá Si tiene alguna asesoría O algo Ahí está En la página Se puede contactar Y con gusto Los ayuda Dices que El mapa en Estados Unidos No está cubierto Por temas como De concesiones allá Sí Porque la gente me dijo Fíjate bien Si en tu país O en tu estado Lo hay Y yo tenía dudas Pero es que México está todo verde En México Ya aparece en la página De Starlink Cubierto completamente El 100% Todo verdecito Todo verde Y si pueden ver Este video ahorita Es que estamos conectados Conectados en tiempo real Bueno muchachos Aquí está el número De Carlos Por si se les ofrece Y él les puede ayudar A conectarlo Ya vimos que si funciona Y bueno Vamos a calarlo Ahorita con un en vivo Para compartir Con mis amigos De Ixtacomitan Les felicito Porque su cocina Está muy bonita No está muy bonita Sí porque Yo mis abuelos Tenía una cocina Con piso de De tierra De tierra Eso ya casi nadie Lo tiene Usted es una persona Que todavía Conserva piso de tierra Aquí tiene toda su leña Toda la leña Y aquí cocina Entonces Aquí Aquí cocina Es que el sabor De fuego La comida El sabor De fuego Es diferente A la de la estufa Claro Sí Frijol Arroz Todo lo que haya En fuego Es diferente Por esto Las ollas Siempre están así Tiznadas 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 ¿Por qué? Y aquí cocina Los frijoles Aquí Están los frijoles Ah que bonito Están Me recordó A mi rancho Mi abuelita Tenía una Una cocina Así Con todo esto Así Sus mesitas De palos Todo era así Todo era así Muchas Y aquí Donde Hablamos Pollitos Pollitos Para que estén Calientitos Sí La gallina Que brotan Ya lo metemos Acá ¿Por qué? ¿Por qué? Hace esto Porque por el sorno Con la rata Aquí no entran No, ¿verdad? ¿Y ahorita No tienen pollitos? Ahorita no Dice que no No tenemos Tenemos poca gallina Porque lo come El coyote El coyote llega Esta parte de acá Llega En la noche Y se las lleva Sí, se las lleva En el día Por eso Tengo que cerrar En el día Y sacarlo ahorita En la tarde Porque ya no se van Acá hasta allá Porque sube Todo lo que es Hasta allá Por estar pasto No sé si llegó usted Sí Todo hasta allá Arriba se van La semana pasada La semana pasada Me casó un gallo En el día En el día En la mañana Como a las 8 de la mañana Se lo llevó Llegó hasta acá Corriendo las gallinas Hijo Y las gallinas Corriendo Como desesperado Y ahorita Nomás tiene la ganza No, tengo gallinas También Andan por ahí ahorita Sí, yo las acabo de sacar Por ahí Andan Ah, sí Las mete Las guarda Solitas Solitas Ellas se esconden Sí Ahí duermen Ahí Y hasta qué hora Las saca Las saco Como las 2 3 Las tal Sí Muy bien Pues muy bonita Su cocina Me gustó Gracias muchachas Ahí está Les saludo Con mucho gusto Desde el encanto Es una Es una Comunidad De Iztacomitán Y les decía A estos muchachos Que aquí se podría Hacer la casa De El sueño Porque aquí abajo Hay Un pequeño laguito Que tienen Mojarras Y diario Podrías pescar Tus propias Mojarras O aventarte Un capuzón Y aquí La casa Miren Con toda esta Vista Voy a Cuando me saque La lotería Voy a comprar Este terreno Miren Señor Bueno Les mando Un saludo Gracias a Jonathan Que me está ayudando Con estas grabaciones Y nos veremos pronto ¿Qué es lo más? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! De la sierra, bueno, empezando la sierra de Chiapas, porque vengo de allá de Pichucalco, ahora estoy en Ixtacomitán, hoy me llegó la tecnología de Starlink, una belleza, estoy sorprendido, miren, estoy afuera del pueblo, obviamente, aquí es las afueras, ahí está el aparatito, vean cómo se mueve. Él está buscando, él está buscando el satélite, y tengo internet, ahorita voy a hacer un YouTube Live, para que vean cuánta velocidad tiene eso, yo pienso, le dije a Carlos que esto va a revolucionar, y no sé si vaya a afectar o beneficiar a todas las compañías que ofrecen internet por antenita, porque, pues en los pueblos la gente pone una antenita allá, es una repetidora. Allí en la Nueva Victoria, donde yo andaba, le roban sus paneles solares, le roban sus baterías, y cada vez que le roban pierden 50 mil pesos, de todo el equipo que le roban, para que la antena tenga energía y aviente la señal para un pueblo. Y es mucha inversión, y estas cosas cuestan 8 mil 300 pesos, y funciona, y se pueden conectar una cantidad de teléfonos, de aparatos, de eso. Y miren, pues aquí estoy en medio del bosque, un poquito, bueno, estoy afuera de la ciudad, estoy sorprendido, esa es la palabra. Aquí vamos a pasar la noche, mañana subiremos esa montaña, porque ahí están unas grutas, donde el sol entra, y se ve muy padre. ¿Qué les puedo decir? Que estoy maravillado, le mando un saludo, le mando un saludo a toda la gente que, que me acompañó durante estos días. Se quisieron su esfuerzo por venir, a Luis el pirata, a Gris, este, también a Luis, mi tocayo de Macuspana, que cuando se fue, yo vi su rostro, su semblante, su gesticulación, y vi cómo estaba de triste el muchacho, cogimos, ya nos vamos para el otro pueblo, y vi que él, como un niño, o sea, perdón que diga eso, pero como un niño, yo vi su cara, que él se puso triste, sabía que tenía que regresar a su trabajo, a sus compromisos, y eso mismo pasó el día de hoy con Armando. Cuando se tenía que ir, igual a su, con su familia, con sus hijos, su negocio, su taller, se tiene que ir la gente, o sea, se tienen que ir. Igual vi la cara de Armando, sus ojos, y me conmueve mucho, porque les da tristeza irse de aquí, porque siento que quisieran seguir en el viaje. Porque viajar así, como lo andamos haciendo, es, pues es otra cosa. Viajar con tiempo, disfrutar de esto, y comí unos pescados que sacamos de, de una lagunita, y pues, ¿quién no va a querer estar así? Bueno, si ven este video, es que estamos bien, ahorita les hago, bueno, si no ahorita, mañana, les hacemos un en vivo, cuando hagamos el cafecito, el desayuno. Y qué cosas, muchachos, saludos a mis patrocinadores, a Juanma, Tortillera de la Mexicana, a Alex, que me mandó mil pesos para que los diera, sonido melado. Y me cae, que le voy a decir a los de Tesla, que me patrocinen. Bueno, es que me patrocinen, yo lo recomiendo, aunque no me patrocinen, porque es una chulada, una chulada esto. Ahora sí, podemos estar donde sea, conectados al internet. Ahora sí, Jackson. Bendito sea Dios. Hola, señor Jackson. Buenos días, porque será, será, que tendremos tan planeada ya la vida. Si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días. Radio Mojana. Como hoy, Nat Geo. The choice is yours.